¿Quieres vivir la mejor experiencia cultural y musical de Colombia? Sintoniza Zona Joven, un programa lleno de emociones, entrevistas exclusivas y los artistas más destacados del momento. Prepárate para una explosión de diversión y entretenimiento. Dicen que no te esfuerzas, que lo quieres todo fácil, que eres de una generación frágil, que depende demasiado de la tecnología y que vive de las apariencias. Esas etiquetas no te definen, porque eres único y Único Facauca lo sabe. Soy único, soy Único Facauca. A continuación, Zona Joven Colombia, apto para todo tipo de público. Damos la bienvenida a esta nueva emisión de su programa favorito, lleno de música, cultura, entretenimiento y mucha información. Hoy me encuentro aquí en el set de Zona Joven con mi compañero Junior Rivas, uno de los nuevos talentos de nuestro programa. Bienvenido. Gracias, mi Vane. Para mí es un gusto y un privilegio estar con ustedes. Y seguro el programa de hoy lo disfrutaremos de inicio a fin. Claro que sí, porque estamos cargadísimos de unas entrevistas sensacionales. Les tenemos entrevista con el cantante paisa, Eron, con la comediante Pamela Ospina y con el grupo Cultura Profética. Además, vamos a conocer una galería de arte, vamos a conocer de cine y de mucha más información. Que se sienta la energía porque ya comenzó esto que es... Zona Joven Colombia En la ciudad de Cali estuve en concierto una de las bandas de reggae más importantes y obviamente nuestro periodista Diego trae todos los detalles y habló con ellos. Claro que sí, es que les estamos hablando del grupo Cultura Profética, quienes celebraron en la sucursal del cielo sus 25 años. Esta celebración la estuvieron posponiendo desde pandemia. Así es, mi Vane. Y obviamente Diego les sacó todos los detalles de sus proyectos y de esta gran gira por la ciudad Vallecaucana. Así que vamos a ver esta nota. Y algo estoy más que seguro es de que no habrá un amor más puro. Bueno, Suners, me encuentro con Cultura Profética que vino a dar un maravilloso concierto aquí en la ciudad de Cali. Y por supuesto, Zona Joven Colombia está presente con ellos. Yo quiero preguntarles acerca de la evolución de su música. Ustedes tienen un género muy marcado que se juegue, pero han incursionado por muchos. Entonces, ¿cómo ha sido esa evolución a lo largo de todos los años? Mira, somos músicos muy inquietos y nos encanta jugar. Yo creo que la música y lo que nos mantiene jóvenes, así como nos vemos, es las tarimas, la gente, la energía, la música. Nunca nos vas a ver quietos, siempre nos vas a ver moviéndonos de un género a otro porque nos pasamos escuchando música. Ya Eliud es papá de adolescentes y los adolescentes le están inyectando de lo que están escuchando los jóvenes y gracias a escuchar, estar pendiente de lo que está pasando, nos podemos mantener al tanto de lo que está pasando en la música. En su repertorio tiene una canción con una caleña, con Gracie Rendón. Entonces, ¿cómo ha sido también esa mezcla de géneros, de sorpresas para todos los caleños, para todo Colombia, todo el mundo entero que los escuche? Mira, yo creo que ha sido bien hermoso colaborar. Nosotros creemos en la música, no creemos en la frontera. Igual sabemos que mucha gente a veces defiende su género, como si fuera una religión, pero para mí la religión es la música. Todo va a una, juntito. Con Gracie tuvimos una experiencia maravillosa, tanto con ella como con su esposo. Son personas que admiramos muchísimo y hemos creado una amistad súper linda. Y pues ya puedes ver el resultado en el tema, ¿verdad? Te creí que para nosotros nos encantó mucho esa colaboración, ¿verdad? Fue bien logrado. El arreglo que se logró al final, ¿verdad? Para nosotros le llamamos como una obra maestra, ¿verdad? Es un tema precioso. Ojalá algún día podamos tocarlo con ella, ¿verdad? Estrenarlo en vivo, que todavía no hemos tenido ese placer, pero sí fue muy bien recibido. Y nada, nosotros siempre estamos abiertos a eso, ¿verdad? A siempre arriesgarnos un poco, como dice Juanqui, y nos gusta jugar y no necesariamente tenemos alguna limitación, ¿verdad? O nos ponemos reglas a la hora de colaborar con cualquier artista de cualquier género. Y no citaré al destino ni a la magia, porque bien que me esa vida entrega. Nada, crean en ustedes mismos, ¿verdad? Crean en sus sueños. Si les gusta el arte, no se quiten. Sí se puede vivir del arte, ¿verdad? El arte es una profesión muy digna. Y eso, tú sabes, abran su mente y no se limiten, ¿verdad? Y a los papás, pues que apoyen a sus hijos, que no los limiten, ¿verdad? Que dejen que sus hijos cumplan sus propios sueños. Muchas veces como padres vemos algo para nuestros hijos que no necesariamente es lo que ellos quieren, ¿verdad? Y queremos forzarlos algo porque básicamente era tu sueño, no necesariamente el sueño de tu hijo. Yo creo que eso es un error que cometen muchos padres. Y yo creo que estamos ahí para guiarlos, para apoyarlos y nada, eso. Apoyar. Y ahora para finalizar, escuché que van a lanzar un nuevo sencillo. Entonces, ¿cómo pueden encontrarlos ustedes en redes sociales para los pocos que no los han de seguir, para que estén pendientes de este nuevo lanzamiento? En Twitter, Cultura Profetic, en Instagram, Cultura Profetic Oficial. No sé si se me cae algún otro medio, soy malísimo con los medios sociales. En Facebook yo creo que todavía se usa. El sencillo sale la primera o segunda semana de septiembre, se llama Para Mí. El video lo hicimos en Chile y fue una propuesta bien, 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 bien nítida que sé que les va a gustar a mucha gente. Bueno, ya saben, ellos fueron Cultura Profética que están en la ciudad de Cali por un maravilloso concierto celebrando los 25 años a pesar de ya tener 27. Así que nosotros somos Zona Joven Colombia. Bueno, me los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales porque siempre les traigo a grandes talentos que visitan esta ciudad. Chau, chau. Bueno, continuando con nuestra programación nos vamos para nuestra sección de Parche Peli donde les voy a contar una película increíble que se estrenará próximamente en Netflix. Se trata de una serie que es ambientada en el mundo de las hadas y la fábula. Así que vamos a conocer un poco más de esta nueva serie. Bueno, como contexto para que ustedes sepan estamos hablando de esta película que se llama Érase una vez un asesinato. Y sigue la historia de Caperucita Roja quien caza a algunos criminales en cuentos de hadas famosos como Hansel Gretel y Cenicienta. Así que veamos la nota. Soners, hoy en Trending les traemos una película que se llama Érase una vez un asesinato. Así que si eres fan de los retelling, de las historias de cuentos de hadas esto es para ti. Quédate conectado. Directamente desde el continente asiático veremos la historia de Cenicienta y Caperucita Roja en una misma película. Pues mientras asisten al baile real se verán envueltas en todo un misterio y durante el filme podremos descubrir si pueden resolverlo antes de medianoche. Así que veamos el tráiler. Bueno, esto sin duda alguna será una historia súper interesante. Así que no se la pueden perder. Se estrenará a través de Netflix el 14 de septiembre de este año. Así que recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Zona Joven Colombia para más contenido. Chao, chao. Si te has perdido alguna de nuestras notas, programas nos puedes conseguir en Zona Joven Colombia en YouTube, pero vamos a continuar con algo de comedia, mi Vane. Y es que si ustedes se quieren reír hoy aquí en este en vivo les traemos a la invitada especial para esto. Así es, mi Vane. Y te voy a decir algo. Yo estuve en uno de los estados comedies de esta gran comediante que es Pamela Ospina que solamente no es comediante, mi gente. Ella también es bailarina, cantante, toca un instrumento que es la batería, pero algo muy peculiar de ella y es que ella es cocinera. Bueno, y es que Pamela nos va a contar cómo fue su paso por Masterchef y además cómo hizo para ganarse la medalla de bronce en Sudáfrica. Entre muchos otros datos importantes que no se pueden perder en esta nota. Uno ve a un man en calzones y uno le da un bultículo más de chévere y uno se anima a toda. ¡Y el 70% es güey! Hey Suners, hoy me encuentro con una de las grandes comediantes de este país que no solamente es comediante, hace de todo. Pero ahí vamos conociendo un poquito y a Spamela, un placer tenerte aquí en las cámaras de Zona Joda en Colombia. Ay, muchísimas gracias, qué chévere. Estoy de verdad demasiado feliz de estar acá y además me parece que la tienes toda. O sea, tienes todo el swing, lo tienes todo. Me agrada mucho estar con un profesional aquí en este momento. Mira, Laga, una mujer que compone, que rapea, toca batería, guitarra, cocina. Yo creo que hasta modela. No, es de todo un poquito. Cuéntanos un poquito, ¿por qué elegirte irte después de tantas cosas que has hecho? ¿Por qué comedia? Pues mira que cuando yo decidí, listo, voy a hacer stand-up comedy, mi papá lo primero que dijo fue ¡Ay, por fin! Eso era lo tuyo. Definitivamente era lo tuyo porque, pues digamos que la comedia, como sabemos, pues el humor siempre ha existido, pues en todos los países, pero el stand-up comedy como tal, pues empezó relativamente hace poco en nuestro país y antes de eso no había como un movimiento y tal, pero realmente yo desde pequeña, porque mis padres son de Medellín, Colombia, pero se conocieron en Canadá, entonces yo nací por allá y bueno, miles de asuntos que me trajeron luego a Colombia de nuevo y que yo ya tenía la influencia del stand-up comedy porque era lo que yo veía allá. Cuando ya llego acá y son que la cuentería, que los cuentachistes, otro tipo de asuntos, la imitación, tal, cuando ya empezó el stand-up comedy dije, definitivamente es lo mío, me encanta, soy una persona que siempre le saca chiste a todo, creo que las personas que hemos como sufrido en algún momento, un momento difícil en la vida, queremos poder superarlo y encontrarle el chiste, pero yo soy de las que en el mismo momento horrible le saco también el chiste. Pero ¿cómo pasas de la comedia a la cocina? ¿Cómo llegas a Masterchef y decir, bueno, esta comediante les va a hacer un ajos con huevo? Sí, no, pues imagínate, vea, a mí ya me habían invitado a varios realities, la verdad, pero todos eran como físicos, como venga y trote aquí, venga y suba esta cuerda, y yo, ay no, yo no quiero hacer eso, yo no quiero, yo me aporreo super fácil, yo me he hecho miles guinces, o sea, dije, no, pero cuando me invitaron a lo de Masterchef, sí dije, oye, a mí me encanta cocinar, y el formato reality, como tal, no me gusta mucho, porque pues como sabemos, uno está ahí bajo presión, hay ediciones, toda esa vaina, y yo soy una persona muy real, yo soy lo que soy, ¿cierto? Y sin duda, vea, le puedo decir de todo corazón, que cocino delicioso, ahora, que me quede bonito y bien emplatado, no, no, pero delicioso, pero sí me queda muy rico, y eso, eso fue un gran descubrimiento para mí, porque yo dije, mira que, no solamente a uno lo juzgan por el físico en la vida, sino también por cómo le quedó el arroz, visualmente, ¿cierto? Porque muchos platos me quedaron divinamente deliciosos, que todo el mundo después, en el corte se los comía, pero yo no sé, no soy estética, siento que fue una montaña rusa de emociones, que gracias a Dios, me dejó muy buenos amigos, me dejó un aprendizaje personal, y nada, pues viví muchas cosas, pero yo la verdad, siento que cada cosa que uno vive, si lo atraviesa a uno, si uno siente que creció, que aprendió algo, maravilloso. Ahora, otro triunfo en tu vida, tienes una medalla, no precisamente por deporte, que ya nos dimos cuenta de que no, sino como comediante en Sudáfrica, que fue Delphic Comedy, no sé si lo dije bien en el inglés, no es lo mío, de hecho, sos de Colombia, el único que me ha pronunciado bien ese torneo, el Delphic Comedy, sí, así es, increíble, porque bueno, como yo nací en Canadá, gracias a Dios, soy bilingüe, entonces, cuando estaban buscando, personas de cada país, para representar, para ir a un campeonato mundial, allá en Sudáfrica, pues, mira la fortuna de poder ir, participar, y sí, la medalla de bronce, y allá sí que se la toman en serio, o sea, la medalla de bronce, no es un plástico que dice bronce, es de bronce, y pesa, lo que pesa el bronce, y vea, yo no creía en nadie, yo tengo eso, vea, en la casa, junto con un premio, que me gané el año pasado, disque de mejor comediante de Colombia, en unos premios boom, los tengo uno al lado del otro, para recordarme, ser humilde, por supuesto, ahorita las preguntitas, así como nos gustan, relámpago, arriba o abajo, arriba, dulce o salado, salado, playa o montaña, montaña, pero con playa, cali o medellín, ay dios mío, pues la verdad, te puedo decir, que este fin de semana, estoy enormemente feliz, de estar en cali, porque es la tercera vez, que vengo al teatro, Jorge Isaacs, a hacer mi comedia, me comprometí totalmente, que cada año, que yo venga, a cali, voy a hacer, material absolutamente distinto, y lo he cumplido, y lo seguiré cumpliendo, porque el público de cali, los amo, no sabes, ahora, si tu mano derecha, hablara, que te diría, ya no más, que hay de nuevo, en este show, que no tuviste, en los anteriores, todo la verdad, obviamente soy yo, pues es mi mismo humor, o mi perspectiva, de la vida, cierto, pero todos los chistes, del show que voy a hacer, son completamente distintos, a los chistes, del show anterior, el show anterior, se enfocaba un poco más, que de hecho, está en mi canal, de YouTube, para los que no pudieron venir, se llama, Echando Madres, Pamela Ospina en YouTube, para que lo encuentren, ahí está, gratis, para que el que lo quiera ver, voy a hablar, más, un poco, como de todos estos cambios, que nos han venido, como con esta, nueva ola del feminismo, y, y, y como, como asumirlos, porque la gente asume, que porque uno es mujer, entonces ya uno es súper feminista, para nada, porque uno también, está atravesado, por el mismo machismo, que todos hemos vivido, a mí me han dicho mucho, como que, vos sos como un man con tetas, y yo, pues sí, también tengo otras cosas de vieja, pero háganle, humor crudo, como nos gusta a todos, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, para que sigan, este fabuloso humor? Pues muy fácil, me pueden encontrar, como Pamela Ospina, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en YouTube, pues muy chévere, porque está el especial, que se pueden ver, pero también en Instagram, siempre estoy diciendo, pues donde tengo show, y todo lo demás, la de Tinder, no soy yo, para que tengan en cuenta, y ya nada, muchas gracias, de verdad, muy chévere, Pamela Ospina, para que me sigan. Y a nosotros, nos pueden seguir, como Zona Jueva en Colombia, porque vean que siempre les traigo, grandes talentos, para ustedes, chau chau. En la vida, toca iniciar de nuevo, o empezar de cero, y este es el caso, de nuestro siguiente, entrevistado. Este es, David Restrepo Eron, quien decide relanzar, su carrera musical, bajo el nombre, Eron, y nos trae, un sencillo, que trata, del amor inalcanzable. Y este tema, se llama, Marbella, y fue grabado, precisamente, en Marbella, España. Bueno, entonces, vamos a ver esta nota. Hey, Suners, una vez no me encuentro, aquí en la ciudad de Cali, con grandes talentos. En este momento, me encuentro con David Restrepo, más conocido como Eron, que nos viene a promocionar, una canción, muy interesante. Un placer, tenerte aquí, en las cámaras, de Zona Jueva en Colombia. Saludos, para toda la gente, de Zona Jueva en Colombia, les hablaron, estamos muy felices, de estar por primera vez, en la ciudad de Cali, no habíamos podido, venir a conocer, siempre me invitaban, los amigos me decían, Cali es brutal, el clima, la gente, el sabor, la comida, no habíamos podido venir, pero hoy ya estamos aquí, es lo importante. yo creo que ya se dieron cuenta, de dónde es Eron, paisa, un paisa, que nos viene a mostrar, buena música, hablemos de lo que nos interesa a todos, la música, tu canción, Marbella, Marbella, como lo pronuncie, como lo quieran pronunciar, pero, la deben escuchar, cuéntanos un poquito, de esta canción. Bueno, Marbella es una canción, muy especial, porque ya llevamos, cuatro años de carrera artística, más de 29 lanzamientos, Marbella es el número 30, estamos muy felices, porque esta canción, representa, que musicalmente, como equipo, como artista, como todos, subimos de nivel, porque ya no es David Eron, comenzamos como David Eron, tomamos la decisión, de reestructurar, todo el proyecto, de sacar lo mejor, para construir a Eron, y ya es Eron solo, y Eron es un siguiente nivel, Marbella es un siguiente nivel, ¿qué es Marbella? Es un flamenco, con perreo, ¿cómo que un flamenco, con perreo? Sí, es una canción, muy diferente, porque tiene, sonidos españoles, guitarras españolas, tiene, o sea, tiene más de dos instrumentos, entre violines, pianos, sonidos, o sea, es una canción, muy rica en sonido, le pusimos el alma, la sensualidad, también le pusimos el perreo, como les dije, para que la gente de Medallo, la gente de Colombia, la gente que le gusta perrear, también se la pueda soñar, y a la gente que le gusta, la buena música, y las melodías, también se la pueda soñar, ¿cierto? Cuéntanos un poquito, porque esta historia, ¿en qué te inspiras? ¿Cuál es esa musa de la canción? Realmente, mi padre, o sea, yo vengo de una familia, cuando nazco, vengo de una familia que tenía mucho dinero, mi padre era un hombre muy exitoso, pero lastimosamente, el alcoholismo, y ciertas cosas que él vivió, lo llevaron a la quiebra, nosotros somos siete hijos, yo soy el menor, entonces a mí ya me tocó una familia, allá donde era un padre más mayor, 50 años cuando nazco, y una madre también, pues joven, pero no tanto, 39 años, a mí me tocó guerriármela desde niño, porque a los siete años, literalmente, quedamos en la calle, ¿por qué en la calle? porque, o sea, claro, cuando tú te quiebras, te toca salir de todo, entonces, aprendí el valor de ganarse el dinero, y empiezo a trabajar a los ocho años, o sea, yo valoro realmente, todo, todo, porque yo aprendí que era comprarse unos tenis desde niño, yo aprendí que era pagarse las salidas desde niño, yo aprendí que era dar una cuota en la casa a los 14 años, y nos hemos esforzado demasiado, porque trabajé, o sea, trabajé más de, durante más de 12 años, para tener los recursos financieros, para montar mi carrera, entonces, eso es Marbella, es inclusión, es amor hacia la música, es fuerza, es energía, y pues, la idea igual es que ustedes la escuchen, y nos digan como les parece. Yo sé que les va a encantar, pero antes de conocer un poquito más de Marbella, vamos a conocer un poquito de ti, de David Restrepo Herón, preguntas rápidas para, igualmente, arriba o abajo? Arriba. Luz apagada, o encendida? Encendida. Si tu mano derecha, hablara, que te diría? La derecha, mi mano derecha, lo que dice es que está bien, y que está mal. Como duermes? Con ropa, o sin ropa? Intermedio, porque si duermo sin ropa, me da alergia, porque me llena de fridito, por la noche. Y ahora, cuando fue la última vez, que hiciste el amor? Ayer. Creo que es muy obvio que sí. Actualizado el muchacho, y ahora, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, para que te sigan, y puedan escuchar Marbella? Bueno, me pueden seguir como Herón, en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales, en algunas lo encuentran como Herón Music, la idea es que disfruten, de la música que estamos haciendo, ahí están de este año, el amanecer, está esa boca, que ya estamos llegando, a las 5 millones de reproducciones, 200 mil videos en Tik Tok, también para las niñas, esta canción es dedicada a las mujeres, y para que se oyen Marbella, y para que la perreamos, vamos a cantar un pedazo, ¿o qué? Por supuesto, no nos podemos ir sin escuchar, un pedazo de Marbella, aquí en vivo y en directo. Dice, Esto es Marbella de Herón Music, para que la escuchen en todas las redes sociales, todas las plataformas digitales de música, y donde sea, ustedes buscan Marbella, y ahí les aparece, y por supuesto, a nosotros como Zona Joven Colombia, nos pueden encontrar, porque si les traje, a David, a Herón, les puedo traer, a muchos artistas más, a que muestren, su maravilloso talento. Chao, chao. Ahora nos vamos hasta la ciudad de Popayán, donde nuestra periodista Lady Cruz, nos va a mostrar la galería itinerante, héroes invisibles, historias que contar. Donde se refleja, las 27 víctimas, tras el conflicto armado. Bueno, y es que aquí, vamos a ver fotografías, que enmarcan todo el dolor, de estas víctimas, así que no se lo pueden perder. Hola Zoners, hoy estamos desde la ciudad de Popayán, y me acompaña Freddy Valderrama, quien nos va a contar todos los detalles, de la galería itinerante, héroes invisibles, historias que contar. Freddy, bienvenido a Zona Joven. Bueno, muy buenas tardes, Zona Joven, mi nombre es Freddy Valderrama, presidente de la Asociación de Militares Sobrevivientes del Conflicto Armado del Cauca. La galería itinerante, héroes invisibles, historias que contar, es sin duda un reflejo de valentía. No solo la valentía que estos 27 militares mostraron en campo, sino esa que les permitió aceptar el lente frente a ellos. Ese lente que retrató cada una de las afectaciones físicas que les marcó la vida para siempre. Freddy, hoy estamos en una exposición muy bonita, muy del corazón. Contémosle a los Zoners, ¿qué pueden encontrar en esas imágenes de apoyo que están viendo en estos momentos? Bueno, como usted lo dijo, pues la galería itinerante, héroes invisibles, historias que contar, consta de 27 veteranos con discapacidad, que dieron su vida. Cayeron en campos minados, fueron heridos en combate, donde hoy en realidad, pues, como ustedes pueden ver, todas las fotografías, llevan nuestro hilo conductor, nuestra bandera de Colombia, que es el sentir de nosotros, que es el de defender nuestra patria. Tuve la fortuna de dialogar con algunos de ellos y escuchar con detalle cada historia detrás de esas lesiones con las que hoy han aprendido a vivir. Y más allá, percibir esas lesiones emocionales que poco a poco han ido superando con la esperanza de una nación en paz. Y aunque su prevención y cuidado actual evitaron que ellos aparezcan frente a mi cámara contando sus propias historias, sin duda puedo asegurar que estas fotografías, aunque sensibles, no logran mostrar la totalidad de lo ocurrido. Estos registros muestran amputaciones, lesiones parciales o totales en sus oídos, secuelas de fracturas, estrés postraumático, quemaduras y otras lesiones que sufrieron mientras cumplían sus labores al servicio de la nación y del cuidado de la vida de las miles de familias que vivimos en este país. Le entregamos hoy nuestro cuerpo a nuestra bandera de Colombia que decidimos nosotros defenderla para poder nosotros adquirir y tener paz en Colombia. Es una galería que ha estado expuesta en Popayán y otras ciudades de Colombia, pero que también ha viajado a Chile, a Ecuador y al continente europeo, con el testimonio de estos militares que hoy día, aún con estas secuelas, no se arrepienten de haber estado al servicio de los colombianos, porque a todos a quienes les pregunté si al retroceder el tiempo volverían al campo, respondieron sin dudarlo que sí. Freddy, muchísimas gracias por estar con nosotros en Zona Joven Colombia. Por supuesto, agradecerle a usted, a todos estos veteranos que hacen parte de esta galería, toda esa labor que vienen desempeñando para el país, para nosotros, para cuidarnos día a día. Recuerden que yo soy Lady Cruz desde la ciudad de Popayán. Soner, y hemos llegado al final del programa del día de hoy. Pero antes de eso, queremos invitarlos a que lo revivan en nuestra fanpage y en nuestra página de YouTube, donde nos pueden encontrar como Zona Joven Colombia. Allí encontrarán todas nuestras notas y nuestros programas en vivo. Así es, Soner, y esto ha sido todo el programa del día de hoy. Mi Bane, un placer haber compartido contigo y espero que sean estas y muchas más. Nos vemos dentro de ocho días con mucho contenido nuevo e interesante para todos ustedes. ¿En esto qué es? Zona Joven Colombia. Zona Joven Colombia te lleva a un viaje a través de la música, el arte y la cultura. Conoce las últimas tendencias y sumérgete en la mejor información aquí en Zona Joven Colombia.